¿Va a haber playas? ¿Van a haber habilitaciones? Sí, sí, a ver, esto es lo que estuvimos hablando recién. Se hacen habilitaciones, nosotros, a ver, desgraciadamente nos toca estar en circulación comunitaria los meses de verano. Esto tiene cosas a favor, que son espacios abiertos, pero esos espacios abiertos tienen que ser utilizados responsablemente, porque si esos espacios abiertos automáticamente se transforman en un caldo de cultivo para el virus, cuando nadie de los que están en la playa está haciendo, digamos, la utilización de este espacio con el protocolo, es muy difícil llevarlo a cabo en un lugar abierto y más en una playa, sobre todo cuando uno tiene un grupo familiar que se denomina la burbuja social y pretende que los chicos no vayan a más de 2, 3 metros del radio de la burbuja. Pero hay que intentarlo, se va a disminuir, o la idea es que las playas no estén colmadas de gente, que estén en un 50%, va a haber grupos cuadrillas tratando de controlar este tipo de conducta social. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros es que si nos acercamos a una playa y vemos que la playa está llena, solo vayamos o busquemos otro lugar, o vayamos al otro día más temprano, buscar las alternativas, lo mismo pasa con los espacios privados que se vayan a habilitar, como las termas, van a funcionar a un mínimo de capacidad. La idea es que se utilicen las playas, que se abran los espacios, pero siempre con un grado de responsabilidad. Por último, doctor, le consulto lo siguiente y quizás con una sugerencia. La pregunta es, o el planteo ese viene a los eventos que acostumbradamente ya lo tenemos arraigado y que es el tema de las reuniones sociales por despedidas de año. Una buena sugerencia podría ser que, por ejemplo, se reúnan grupos de 5 o 6 personas en restaurant, por ejemplo, que están protocolizados y que puedan tener su despedida en lugares habilitados. Mira, lo primero que tenemos que entender es que este año va a ser atípico. Las despedidas que estamos acostumbrados a hacer todos con nuestros compañeros de trabajo no van a ser como estamos acostumbrados o no tendrían que ser de la forma que a nosotros nos gustaba. Juntarnos, hacer un asado, un evento, un brindis y en algunos casos hasta nos quedamos a la noche bailando. Eso no va a pasar. No va a pasar, no tendría que pasar. La opción de estar en un lugar como un espacio, como un restaurante donde está todo protocolizado, por supuesto que sería lo ideal. No todos tienen la posibilidad de recurrir a estos lugares, pero en el caso de hacerlo, porque yo calculo que en algunos de los lugares, que lo hagan de la forma más prudente posible. Se puede despedir el año en un lugar acordado o en el mismo espacio donde están trabajando. Va a ser una despedida distinta, pero no de la forma que estábamos acostumbrados a hacerlo. No podemos hacer un evento, no podemos hacer una reunión social donde inclusive sea en un lugar cerrado y sin las protecciones. El lugar como un restaurante sería lo ideal, pero decididamente a lo que estamos acostumbrados sería incorrecto hacerlo.